hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de el primer partido oficial de rueda y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ya no pude hacer un vídeo de la previa de la copa debido a que me encuentro viajando y va a ser un poco complicado hacer estos vídeos igual me tocó viajar con la pizarra quizás va a haber una que otra interrupción durante este vídeo así que pueden haber sonidos extraños no sé si voy a ser capaz de editarlo un poco antes de subirlo ya entonces vamos con la selección de jugadores que se hizo para este partido básicamente se probó se probó y se probó y al final se ocupó el mismo equipo de piscis ya el arquero y claudio bravo que fue lo que sucedió y vamos a para no calentar nos la cabeza vamos a decir que fue un una falta de fútbol ya y con eso ya no mandamos malas vibras para para reinaldo roa en la defensa maripán que lo probó a vos y yo isla medel eric pulgar vidal aránguiz fue en salida eduardo vargas y sánchez tomé uno de los cambios ok ahora a que fue lo que ocurrió en el partido rápido o que había muchas dudas con respecto de pulgar era lo que más había escuchado dudas con respecto de pulgar veamos qué color me está funcionando esto me está funcionando ya pero pulgar funcionó muy bien y vimos que para el sistema táctico no hace falta un número 5 de gran despliegue eso lo vamos a analizar ahora porque hay un gran capítulo del fútbol sudamericano que nos hemos saltado en este canal ok no nos va a dar tiempo para hoy pero vamos a dar un pequeño indicio ok un análisis muy chiquitito ahora lo más importante estudió no sé si estudió a japón tanto pero sí como que lo estudió un poco ya en el análisis de japón habíamos dicho y los que me siguen en twitter saben que estoy actualizando un poco lo que se comentó de vídeos anteriores por lo menos si vemos el vídeo de irán vamos a entender cómo jugó colombia si vemos el vídeo de bueno del vídeo de panamá no hay porque recuerden que no alcancé a hacer todos los análisis de los equipos del mundial pero si hay unos vídeos de análisis de panamá de los partidos en sí ya que fueron los de a de panamá no deja bueno de panamá para analizar ecuador eso es más adelante pero de japón hubo un vídeo donde analicé al técnico que estaba anteriormente y el sistema que japón utiliza siempre ha sido el mismo básicamente la idea siempre es la misma entonces digamos que el 50% de ese vídeo tiene razón y el otro 50% habría que complementarlo en un vídeo por separado para actualizar pero habíamos dicho que para ganarle a japón hay que trasladar el centro del campo adentro de su área es decir cuando tengamos la pelota dentro del área vamos a seguir con la creación vamos a seguir tocando no vamos a disparar al gol por qué porque porque habíamos explicado que los japoneses ellos tienen su línea de 4 y luego tienen una línea de 3 que son las que hacen la presión incluso dentro del área entonces eso hace que ellos cometan errores o cometan penales o cometan un autobol entonces por eso era que chile cuando llegaba al área de japón lo que había que hacer era simplemente seguir tocando pero tocaban muy rápido entonces no daban la oportunidad para que estos tres jugadores que en realidad no eran tres eran menos esta no es la selección digamos realmente absoluta de japón no daban posibilidad para que ellos se equivocaran si precisamente esa era la técnica esa es la estrategia había que buscar que ellos ellos te iban a ayudar a hacer el gol entonces cuando Rueda hizo un buen trabajo digamos porque hizo los toques dentro del área pero los hacían muy rápido los toques dentro del área fuera del área está bien pero dentro del área ya había que forzar un poco el roce el error del rival ya aún así es un gran mérito porque una de las cuestiones que digo en ese vídeo de japón es que es muy difícil hacerle los goles en el primer tiempo es muy difícil claro el gol vino de córner entonces digamos que no hay un mérito táctico muy digamos alto pero ya es un mérito que se le hizo un gol en el primer tiempo aunque haya sido de pelota parada y eso puede ocurrir en cualquier instancia del partido ya lo segundo ya bueno eso lo segundo fue que no se dio oportunidad a las jugadas esas preparadas que tiene japón con respecto al partido ya funcionó muy bien básicamente pulgar entrando entrando derechamente a la línea de 5 la gran mayoría o sea entrando la línea de 4 para formar una línea de 5 a la gran mayoría de los ataques del rival y básicamente aranguis y vidal haciendo un doble 5 ya voy a explicar por qué esto es muy bueno ok estos 1 2 3 4 5 6 7 al final se queda con una línea de 7 ok donde esto es lo más importante y lo vamos a explicar un poco más adelante cuando hablemos de ecuador ya que más ocurrió en este partido el equipo se notó muy nervioso al principio las críticas todos los jugadores ya asumieron que si hay un problema del camerín entonces se notaba mucho el nerviosismo pero el equipo se fue soltando a medida que las jugadas iban saliendo lo otro que me gustó de este partido fue que vimos un poco más del estilo de rueda vimos un poco más el estilo de trasladar la pelota en pedazos cortos y no en pedazos largos ¿cuál es la diferencia? digamos que es un estilo es un estilo rueda zampaulizado o bielcializado y si lo queremos hacer así porque lo hacían de manera muy rápida ok los equipos de ruedas generalmente hacen esto lo hacen muy lento acá lo hicieron de manera muy rápida iban haciendo los toques cortos me gustó mucho las posibilidades que se daban para seguir para allá y para acá pero de unos pases cortos que generalmente no iban a ras de piso eso me gustó mucho porque eso hace que la pelota llegue con más seguridad a destino cuando la pelota va a ras de piso una barrida o algo puede interrumpir el pase pero cuando va un poco por aire eso evita es mucho más difícil para el rival cortar esa jugada ok eso me gustó mucho porque es algo que yo siempre lo hago cuando yo juego digamos en mi vida amateur digamos en mi vida normal siempre enseño eso a mis equipos con los que juego que traten de levantar un poquito un piquitín la pelota para que nadie pueda meter el pie en la trayectoria digamos cuando se hace un pase ya lo otro que me gustó por supuesto es que no entró Pedro Pablo Hernández de titular aunque para el sistema rueda Pedro Pablo Hernández no haría un daño digamos notorio no sería un no sería un descalabro un desacierto dentro del sistema pero siempre es bueno no tener un jugador así y una de las cosas que me pareció me llamó mucho la atención es la cantidad de pases hacia atrás que hizo Chile ok hizo una cantidad de pases hacia atrás asombrosa y y y y pero eran pases que luego íbamos a ir hacia adelante luego ya seguimos con respecto a los partidos anteriores tenemos a Brasil contra Bolivia Bolivia un gran arquero lo sabemos en el mismo grupo está Venezuela que también tiene un gran arquero lo malo para Bolivia fue que el primer gol vino de un penal que el penal fue penal sí pero fue un poco malo porque a lo mejor quizás Bolivia pudo haber forzado ese 0 a 0 como hizo en la eliminatoria aunque la eliminatoria lo hizo de local Uruguay el más fuerte Colombia entonces hay que analizar pueden revisar en mi twitter mi twitter es la biblia del fur twitter.com barrita la biblia del fur con una g ok twitter.com barrita la biblia del fur ahí habla un poco de los partidos y de los videos anteriores y como se pueden adaptar a los nuevos obviamente lo ideal sería hacer un video más profundo pero como les explico ahora estoy un poco corto de tiempo porque ando viajando ok vamos a hablar un poco de lo que viene bueno luego el partido de Colombia Argentina Argentina con muchos problemas ya había mencionado antes el 9 de Argentina tiene que ser prato el 9 tiene que ser prato ya se lo he dicho mucho bueno lo otro de rueda fue que ya llamó a Vargas ya lleva dos goles en una de esas es el goleador otra vez ok aunque para eso tendría Chile que avanzar mucho y eso no lo sabemos todavía los equipos estaban muy parejos estaba Brasil de local pero sin Neymar estaba Uruguay digamos casi igual un poquito más bajo que el mundial pero casi igual Perú está muy fuerte y Venezuela también tácticamente está muy fuerte pero me parece que Dudamel le faltaron dos nombres por ahí por llamar ok porque incluso antes de que eso fue una de las razones por la que no pude hacer una previa de la copa porque estaba esperando tener a todos las nóminas y luego cuando las nóminas salieron comenzó mi viaje que es por trabajo y no pude hacer un video de la previa pero Venezuela no sé si le alcanza para llegar a disputar el título porque me parece que un par de nombres además al principio no llamó a Soteldo lo llamó a emergencia porque uno de los otros buenos que necesitará en algún momento quizás no pero pensamos que lo necesitará no lo llamó entonces era como que entonces en realidad no hay candidatos en esta copa no hay candidatos está Chile que es una sorpresa no fue al mundial pero todos sabemos que han sido por razones puntuales el técnico y un montón de situaciones fortuitas que debemos analizar en otros videos ya ¿cuál? ¿qué es lo que sigue? sigue el partido de Ecuador con Ecuador nos vamos a no sé qué dice la pizza pero acá está acá está la pizza y con la pizza vamos a hablar un poco de los técnicos colombianos ya porque el primer técnico que llevó a Ecuador a un mundial fue un técnico colombiano que creo que fue Maturana o El Bolillo uno de esos llevó primero a Ecuador al mundial entonces es importante que hablemos de eso para hablar de hacer de una vez la previa de cómo se le gana a Ecuador Ecuador siempre va a jugar igual especialmente porque ya tienen un técnico que han tenido antes y que sigue la misma línea de siempre que es el vamos a suponer ahora que Ecuador son los azules aunque no es necesario no es necesario colocarlos pero ellos van a jugar con 4-4-2 es un 4-4-2 pero vamos a hablar un poco de la historia de Ecuador entonces esto en realidad da para un video entero de esos de una hora donde hablo de la historia argentina de la historia de este pero de Ecuador nunca he tenido la oportunidad de hacer un video entonces porque en realidad era la historia como de Colombia pero como en Colombia estaba Peckerman nos enfocamos o el canal se enfocó en Peckerman para explicar el juego colombiano pero en realidad fue que se nos ha ido un poco el tema ¿ya? pero la historia del fútbol de Ecuador está ligada a los técnicos colombianos que básicamente son juegan el juego de toque en los tres cuartos de cancha y en el último cuarto de cancha ellos tratan de ir al arco muy rápido y hacer el gol y sorprenderte entonces eso viene de Maturana el bulillo Gómez Rueda y todos esos todos esos técnicos colombianos que han pasado por Ecuador ahora ellos juegan todos igual ah Rueda Rueda también ¿ok? todos ellos han pasado por Ecuador entonces básicamente el sistema de juego es el mismo por eso digo que Rueda ahora está jugando un sistema Rueda zampalizado vamos a llamarlo así de alguna manera ahora ¿cómo se le gana a esos equipos? acá vamos a colocarlo ahora con rojo para tener otro otro color ok en realidad no es allí en realidad no es allí en realidad es acá a los equipos de todos estos técnicos de la escuela porque en el fondo el partido Chile-Ecuador va a ser un partido Bielsa contra San Paolo o sea imagínense que va a ser un partido entre Bielsa y San Paolo es un partido entre el Bolillo Gómez y un partido entre el Ronaldo Rueda que es la misma escuela donde me parece que Bolillo Gómez viene antes ¿ok? es como decir los Bielsa que luego vienen Martino San Paolo Berizzo todos esos entonces acá se enfrentan dos escuelas que es la misma entonces este partido es muy peligroso porque más allá de la diferencia entre los jugadores ecuatorianos y los jugadores chilenos que uno diría que Chile debería ganar porque tiene más nombres en el exterior y todo eso es un partido peligroso porque tácticamente cuando se enfrentan dos equipos cuya táctica es la misma la posibilidad de empate es la misma esa es muy alta la posibilidad de que el partido termine empatado es muy alta porque pueden suceder dos cosas una que haya muchos goles y otra que no haya goles ¿ok? porque son equipos que van a tener los mismos defectos las mismas virtudes etcétera etcétera salvando la distancia entre los jugadores entonces en este caso si Chile gana el partido bueno quizás puede ocurrir que haya un cambio de táctica especial si Ronaldo Rodríguez está consciente de esto y lo cambia un poco una jugada preparada o algo así pero si no lo único que puede desbalancear dos sistemas tácticos muy parecidos son los jugadores la calidad de los jugadores o una jugada preparada que lo mencioné antes a lo mejor es el Bolillo Gómez el que se aviva y hace las jugadas preparadas ahora la debilidad de estos sistemas está acá el Bolillo Gómez desde el año 90 o no sé si él fue técnico desde antes pero desde los 90 hasta ahora que ya vamos a llegar al 2020 30 años ya no sé si son más o son menos 30 años el Bolillo Gómez se le hace goles durante todos estos 30 años de la misma forma de la misma forma acá entre estos dos ya pero en realidad este es el punto débil los dos laterales donde tú puedes escoger ir para allá y hacer la jugada por acá o ir derechamente entre medio de estos dos el lateral y el central y lo mismo para el otro extremo este es el punto débil del Bolillo Gómez él recibe todos sus goles por allí ok cuando dirigió Colombia cuando dirigió Ecuador cuando dirigió Panamá y ahora que dirigió Ecuador que dirige Ecuador otra vez lo mismo todos sus equipos reciben goles siempre igual porque él ocupa siempre la misma táctica ya ahora entonces generalmente el punto débil de este sistema está acá donde tú puedes como dije venirte por acá o venirte entre medio lo más probable es que si te metes entre medio de los dos vas a tener más éxito para convertir el gol que metiéndote por acá atrás pero la mentalidad del jugador cuando tiene el balón y está acá si él no sabe eso lo más probable es que se meta por acá porque él dice si me meto entre los dos la voy a perder si me meto por acá no la voy a perder eso es lo que piensa un jugador ya pero en este caso contra los equipos de toda esta escuela que he mencionado por acá es más fácil porque ellos son muy rígidos tácticamente y ellos no se van a ir a topar los dos o sería muy raro que lo hicieran si ellos hicieran eso para el técnico significa que se desordenaron ya claro los jugadores son libres de tomar sus decisiones pero generalmente ellos van a pasar por allí los jugadores pueden pasar por allí si se atreven y si son jugadores de calidad todo lo que sabemos del fútbol ok entonces lo ideal es que se metan por allí pero si no también es válida la opción de acá ahora que hacer luego de que llegaste acá no necesariamente tienes que meter para el arco pero vas a estar en una posición de ventaja y así es como se le hacen los goles a toda esta escuela cuál es el problema con no sé si esta es una de las no sé si esta es una de las situaciones donde el alumno supera al maestro porque no estoy seguro si Rueda vino después del bolillo no sé ya pero que sucede que el bolillo se mantiene con su 4-4-2 y si estos jugadores bajan van a quedar así ok porque ellos no se desordenan o se desordenan muy poco pero que es lo que hace Rueda que cuando analizamos a Rueda la primera vez dijimos que cuando él tenía su 4-3-3 le iba mejor que cuando tenía su 4-4-2 o cuando tenía su 4-2-3-1 o el otro era el que cuando se mete todo atrás que creo que con uno de los equipos de Honduras tenía 5 o 6 atrás ya pero con el 4-3-3 con el que le va mejor porque y yo no sé si yo no sé si Rueda sabe esto conscientemente pero de nuevo y vamos a irnos acá decir hacer algo que no deberíamos no debiéramos hacer que es hablar de las debilidades de Chile la debilidad de Chile la acabo de decir es la misma debilidad de Hugo Lillo entre medio de estos dos esa es la debilidad de Chile pero pero como él está mandando a pulgar no a cubrir no ser un 5 que despliega físico sino a meterse allí y a Vidal y a Aránguiz de ser un doble 5 y de meterse entre esos dos y entre esos dos estás cubriendo tu debilidad cosa que no hace el bolillo Gómez entonces en el caso de que Rueda haya venido después es un caso en el que el alumno supera al maestro ya entonces así se le gana a a Ecuador hablando de Ecuador no se nos olvida la eliminatoria anterior entró Célico hizo renunciar a Luis Caicedo el delantero porque hay dos Caicedo el defensa el delantero hizo renunciar a Luis Caicedo que por cierto era el mejor jugador de ese equipo para jugar contra Chile contra Argentina contra Chile lo dieron todo de hecho si Ecuador no nos hace ese gol hubiésemos ido al mundial y luego contra Argentina jugaron con un equipo B jugaron horrible no marcaron a nadie recibieron tres goles ¿y qué pasó luego? bueno todos pensábamos que Célico iba a continuar para esta eliminatoria ¿no? porque para qué cambiar a un técnico que todavía tenía posibilidades Ecuador todavía tenía posibilidades de clasificar y luego lo sacan y meten a otro ahí o sea ahí pasó algo ¿no? ahí hubo maletín como dicen algunos por ahí es lo que uno piensa es lo que uno pensaría en todo caso Célico quedó encargado de la sub 20 y llamaron al bolillo para que se encargara de la adulta ya pero aún así me parece que Luis Caicedo no está tan mayor tiene 30 o 29 fácilmente puede jugar una eliminatoria más no ha regresado no ha regresado todavía o al menos que yo sepa no ha regresado pero hay que hablar eso de Ecuador porque nos quejamos mucho especialmente en este canal ustedes ya me han dicho que me me quejo mucho del pacto de Lima pero estas cuestiones de Ecuador si uno mira atrás también es otra cosa para echarle un ojo y echarle una pensada de qué fue lo que pasó en esa eliminatoria aunque obviamente ya uno tiene que pasar la página ¿cierto? pero todo eso hay que siempre quedarlo en la memoria ya entonces para el partido que viene el mismo 11 podría ser aún así la parte baja al menos atajando lo hizo muy bien Arias pero la salida con los pies hubo demasiados desaciertos aunque aunque aún así uno de los goles vino de los pies de una jugada que inició el arquero Arias que fue larga y que la pelota llegó un poco antes del medio campo y dos o tres toques más entró el gol el gol de Vargas me parece que fue ya entonces hay un poco de mérito para él este es un video corto hay muchas cosas que se me pueden ir afuera pero lamentablemente no tengo tiempo me van a botar de esta sala y tengo que revisar si el video quedó bien así que no olviden seguirme en agregarme en facebook facebook.com la biblia del furgo slash la biblia del furgo en twitter que lo tengo acá y no olviden compartir este video darle al like suscribirse darle a la campanita para que sí les avisen cuando venga mi próximo video y también tengo una voy a dejar un link en la descripción con donaciones que me pueden hacer si así lo desean yo se los agradezco mucho porque es un gran esfuerzo para mí ahora ahora eso sí se despide a ustedes se les viva el furgo del furgo